Nos lo estabais pidiendo muchísimo y por fin lo hemos traído y además con un refuerzo que es este pequeño libro que hemos creado. En este vídeo os vamos a explicar las cuatro reglas básicas, por así decir, que tiene que aprender un perro para convivir correctamente dentro del hogar y fuera. Antes de nada deciros que os dejo el enlace de este ebook que es online para que os lo podáis descargar. Es totalmente gratuito y en él vais a encontrar todos los aspectos que vamos a hablar aquí, con ejemplos, pues aquí también lo tenéis descrito. Veréis que aquí podéis encontrar primero los aspectos básicos del perro, de acuerdo, y más adelante, pasando las hojas, empezaremos ya con las instrucciones que en este vídeo os vamos a explicar. ¡Vamos con ello! Os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer vosotros en casa, porque también es verdad que cuando entrenas a un perro realmente también te estás entrenando tú mismo. Cambias hábitos que tú tienes que no te has dado cuenta y que están influyendo en la manera en la que tú estás educando a tu perro, de acuerdo. Lo primero y más importante es que a veces no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo con nuestro perro no es correcto. Así que es muy importante seguir los pasos que os vamos a decir a continuación y analizar cada paso como lo estamos haciendo nosotros en casa para saber si está bien o está mal. El segundo punto muy importante es que a un perro cuando lo empezamos a entrenar necesitamos un refuerzo positivo. Siempre lo vamos a hacer con refuerzo positivo y la primera opción o la más óptima es utilizar comida, porque suele ser lo que más les llama la atención. A medida que vayamos entrenando podremos cambiar la comida por juguetes, por ejemplo, o por algo que al perro le guste. Yo utilizo los snacks de Hera porque le gustan mucho a mi perrita Nala, que ahora lo veréis con ella, de acuerdo, entonces yo siempre tengo esto, además son funcionales y lo puede tomar siempre que quiera y entonces con esto es lo que voy a entrenar con ella para que aprenda los ejercicios cada vez mejor. Es muy importante repetir los ejercicios para que calen bien en el perro. Sí que es verdad que cuando entrenamos con ellos no podemos estar horas y horas y horas porque los saturamos mentalmente. Tienen que ser ejercicios de 15-20 minutos, entrenamientos de 15-20 minutos como máximo, pero durante esos 15-20 minutos la acción que queramos entrenar la repetiremos, la repetiremos y la repetiremos para que al final el perro lo aprenda bien. Una buena acción la puede aprender en un día, simplemente que luego con constancia se le quedarán en el perro y lo retendrá perfectamente. El primero, el de sentarse y estar a tu lado. ¿Por qué es importante esto? Para cuando vayáis a pasar un paso de cebra, para cuando estéis hablando con una persona tengáis una conversación y el perro esté tranquilo al lado. Al final es un ejercicio que os ayudará a estar tranquilos y que a vuestro perro también esté tranquilo. ¿Qué necesitamos? Refuerzo positivo. Refuerzo positivo. Yo tengo aquí unos snacks. Vosotros coger lo que más le gusta a vuestro perro. Lo que sepa es que cuando lo cogéis, vuestro perro se queda así, babeando y mirándoos. Ese será el elemento que necesitaremos para que aprenda esa lección que le queremos dar. El perro ya sabe sentarse. Es algo natural. El perro sabe sentarse, sabe tumbarse y sabe hacer lo mismo que hacemos nosotros. Simplemente lo que estamos ejercitando con él es la asociación. Que él asocie, que cuando tú le dices siéntate, seu, sit o cualquier orden que le queráis dar vosotros para esta acción, él directamente se siente. ¿De acuerdo? Nosotros mantendremos el snack en nuestra mano, se lo enseñaremos, lo dejaremos oler y le diremos la palabra seu. En mi caso es seu, que lo digo en catalán. ¿De acuerdo? Seu, seu. Y lo repetimos para que el perro se siente. Las primeras veces el perro no sabrá lo que le estamos diciendo. ¿Qué haremos? Con la mano le acompañaremos al movimiento para que sepa que queremos que se siente. Y esto lo repetiremos. Veréis que los perros son muy inteligentes y ellos ya van a asociar que queremos decirle esto. Y las siguientes veces lo haremos pero sin tocarles. Que ellos se vayan sentando poco a poco. Y a medida que nosotros vayamos aprendiendo este ejercicio, le iremos quitando el refuerzo positivo. Es muy importante que los ejercicios lo hagáis primero en casa y luego lo hagáis, por ejemplo, en la zona donde vais habitualmente de paseo o en el parque. ¿Por qué? Porque en vuestra casa no hay los mismos estímulos que hay fuera. ¿Vale? En vuestra casa van a aprender a qué sentarse, pero lo que no van a aprender es que si hay alguna distracción no se puede levantar. Eso lo tenemos que entrenar fuera de casa. Siempre en un entorno seguro, donde creamos nosotros que no puede haber mucha gente. Y repetiremos estos mismos ejercicios fuera, para que él entienda que se tiene que sentar aunque pasen gente, coches o incluso otros perros. La tarea es sentarse hasta que nosotros le damos la orden de que se puede levantar. Segundo punto, el junto. Para que vuestro perro vaya caminando a vuestro lado. ¿Por qué es importante que camine a vuestro lado por la ciudad o por donde sea donde viváis? Pues porque pasan personas y entonces es muy importante que esté con vosotros para no interferir en el paseo, para que no moleste a los demás. También es verdad que si hay obras, por ejemplo, en la calle o coches para que no se haga daño, es muy importante que esté a vuestro lado y pasee todo el rato sin que tengáis que estar mirándolo. ¿Cómo hacemos el junto? Es muy importante cuando nosotros le damos las órdenes a los perros que nos miren a la cara, porque al final ellos interpretan nuestra cara y que nos miren a los ojos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer primero no es entrenar el junto. Es con un refuerzo positivo mirarle al ojo, o sea, al perro directamente y hacer que nos mire. ¿Vale? Entonces cuando el perro nos esté mirando, por su nombre, Nala en este caso no, cuando nos esté mirando le daremos un premio. ¿Qué le estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que cada vez que le damos una orden quiero que me mire, quiero que me esté mirando y así lo va a comprender mucho mejor. ¿De acuerdo? Una vez tenemos este paso hecho, vamos a pasar al siguiente, que es el entrenar el junto. Simplemente pondremos al perro donde queremos que esté en nuestro lado, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Recordad que vuestros perros están acostumbrados a ir por un lado o un otro, no lo cambiéis de lado. Si están acostumbrados a ir a la derecha, hacer la orden a la derecha, no lo maréis. ¿Vale? Entonces lo ponéis a donde vosotros queréis que esté, hacéis que os mire, decís junto y le dais el premio. Camináis un poco, junto, otra vez el premio. ¿Qué os había dicho antes? Repetición. Haremos esto junto, junto, junto y siempre mirándonos a la cara. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Entonces así aprenderá que cada vez que le decimos junto tiene que estar a nuestro lado. Es muy importante y lo tenéis que tener muy claro que el junto no es una posición para estar paseando durante todo el día. El junto simplemente es para lo que os acaba de decir, que si alguien pasa, vuestro perro se aparte y le deje pasar, que si hay algo, vuestro perro esté a vuestro lado. No es una posición porque nosotros no queremos que nuestro perro esté todo el rato en tensión esperando a que nosotros le demos una orden. Él tiene que pasear tranquilo. Así que nosotros hacemos el conjunto solo cuando sea necesario y luego paramos la orden. El punto número 3. El que no tire de la correa. Esto es muy importante porque vosotros también tenéis que disfrutar del paseo. No podéis estar paseando un perro y que os tiren, que os hagan daño los brazos, la musculatura, por no poder controlarlo. Es importante que vuestro perro esté tranquilo, que sepa pasear con la correa y luego poder jugar con total libertad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a veces nosotros hacemos un mal ejercicio. ¿Por qué? Porque sobreexcitamos al perro. ¿Qué es lo que hacemos? Os lo voy a demostrar. Vamos a sacar al perro y ¿qué le hacemos? Venga, venga, que vamos de paseo, va. ¿Qué estamos haciendo? Cambiamos la entonación, hacemos que se excite más, ponemos una voz más aguda y además le animamos como venga que vamos a jugar. El paseo no es un juego. El paseo es una rutina que tiene que aprender y se tiene que hacer durante todos los días. Si nosotros se lo presentamos como un juego, ¿él cómo va a salir? Así, moviéndose, súper excitado y va a pensar que cuando abras la puerta eso es una carrera. No, debemos estar relajados. Y lo que os voy a enseñar ahora mismo es cómo corregir eso porque yo me imagino que todas las personas que tenéis perro y que ahora mismo os sucede esto no os va a servir de nada que os diga el paso a paso porque vuestro perro ya sale excitado. Entonces lo que os voy a enseñar es cómo corregir esto que a los principiantes que no tienen perro aún también les va a servir. Es muy fácil. Vosotros vais a sacar al perro, la hora del paseo. No decimos ni mu. Nos dirigimos a la puerta y nosotros no decimos nada. Seguramente muchas veces vuestro perro cuando tú ya vas a la puerta ya sabe que vas a salir o que vas a salir de paseo con él. Nosotros no decimos nada. ¿Y qué hacemos? Cogemos los materiales con los que vamos a salir con el perro. El arnés, la correa o el collar. ¿Vale? Normalmente cuando hacemos esto identifica que vamos a salir con él. Entonces si nosotros lo vemos que está muy excitado, ¿qué hacemos? Dejamos todo en su sitio y nos volvemos para atrás. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Nosotros no queremos torturar al perro y pensar ¡Ana mira! Voy a jugar contigo. Ahora te saco y ahora no. ¿Sabes? Te está engañando. No es eso. Simplemente queremos que asocie que cuando vamos a coger los utensilios de paseo él tiene que estar tranquilo. Entonces este ejercicio que os he dicho de ir a la entrada, coger el arnés si vuestro perro se está siguiendo y dejarlo si está excitado, lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario hasta que el perro entienda que cuando vosotros cogéis esto él tiene que estar tranquilo. Y cuando digo tranquilo me refiero a que esté tumbado en cualquier área de la casa o sentado o relajado porque no identifique que va a salir del paseo. Cuando está en ese punto de relajación nos acercamos y le ponemos los utensilios fácilmente sin que él se estrese. Entonces cogemos y reanudamos la marcha para ir a la entrada y nos quedamos en la entrada que ahora seguiremos. Pero es muy importante que todo esto en silencio. Nos cojo unos pequeños unos cuantos snacks. ¡Hombre, Nala! Mira que nos acompaña. Pasa por aquí, cariño. Bien, no le des el culito. Vale, pues nosotros ¿qué hacemos? Nos llevamos snacks. Ya habéis visto que solo olerlos les encanta, ¿no? Pues bien, nosotros cogemos esto y abrimos la puerta. Si vemos que el perro tira, 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 tira porque está tan excitado. Toma, es a buscar. Mira. Si vemos que el perro está tan excitado que ya nos empieza a tirar, nosotros lo que haremos es cerrar otra vez la puerta, cogeremos los suficientes snacks y lo que haremos es crear una distracción. ¿Cómo creamos una distracción? Siempre y cuando podáis, porque yo entiendo que cada casa es diferente, lo que haremos es coger los snacks y tirarlos cuando abramos la puerta en la calle, en la acera o donde sea. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque entonces el perro lo que hará... El perro solo puede pensar en una cosa, ¿vale? Cuando está enfocado en algo, solo está enfocado en eso. Cuando está enfocado en tirar, solo está enfocado en tirar o en el paseo o en lo que sea. Entonces nosotros, cuando le tiramos la comida, vamos a reorientar su mente y lo que vamos a hacer es que se ponga a olfatear. Ya no está utilizando esto, sino que está utilizando esto y el cerebro también para buscar el alimento y cuando hacemos esto, lo único que estamos haciendo es crear una distracción y le estamos diciendo que no se tiene que fijar en el entorno. Ahora vamos con la correa para que no os tire. Nosotros engancharemos como siempre a nuestro perro, ¿vale? Al arnés o al collar y empezaremos la marcha como hacemos de manera habitual. Y entonces es aquí donde veremos este comportamiento de que el perro va a empezar a tirar porque si ya lo hace habitualmente no va a ser lo contrario en este caso, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para eso nosotros? Lo que vamos a hacer es pararnos. Cada vez que el perro tire, nosotros nos paramos. Cuando reanudamos la marcha, cuando el perro se tranquilice. Y siempre igual, entonces el perro va a saber que hasta que él no se calme, nosotros no seguimos paseando. Es muy probable, y a algunos os pase, que esto nos funcione. Que vosotros os paréis y que el perro esté tan excitado que os tengáis que parar durante horas. Es muy común esto. Entonces vamos a seguir otra técnica. Lo que vamos a hacer cuando nos esté tirando mucho porque los perros son muy listos y ya saben dónde van a pasear porque es el paseo habitual. Entonces ellos van dirigidos a donde normalmente nosotros vamos, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer con la correa es darnos la vuelta. Vamos al sentido contrario y el perro nos sigue. Igual tira igual, pero bueno, si está tirando, hacemos lo mismo. ¿Me entendéis? Lo que estamos haciendo es que él no interprete que vamos a un rumbo fijo, que vamos al parque, que vamos a la zona de juegos a ver a sus amigos o lo que sea. Le distraemos para que él se quita esa obsesión que tenga de ir a donde quiere ir, de ir a jugar, de ir a correr, ¿no? Y lo que le estamos diciendo es que tú me sigues a mí y yo soy el que manda y yo te digo dónde tienes que ir y iremos siempre y cuando estés tranquilo. Entonces, con estas dos pautas, el de pararte cuando te tira mucho o si no hay manera, el de girarte y cambiar de dirección para que el perro os vaya siguiendo, iremos consiguiendo poco a poco que el perro os deje de tirar. Os he dicho en todos estos pasos que la repetición es muy importante, en este caso aún más. Sé que puede llegar a ser muy estresante, pero es necesario que lo hagamos de esta manera, sobre todo si tenéis más animales, más perros que conviven juntos, hacer este ejercicio uno por uno, no lo hagáis conjuntamente, porque los ejercicios os tenéis que enfocar en el perro, ¿vale? Vuestra atención tiene que ser para él y él tiene que ser para ti. Y el punto número cuatro y el último, que también es muy importante, y es que vuestro perro respete la comida. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no vaya a la mesa donde estáis vosotros y quiera coger el alimento que está ahí encima, o os lo quite de la mano, o que cada vez que vea comida se vuelva loco. Eso no puede ser, lo tiene que controlar. Toma, nala. Primero lo haremos en un espacio donde tengamos una mesa alta, como por ejemplo puede ser la encimera de la cocina. Si nosotros estamos en la cocina, os habrá pasado que cuando estéis cocinando siempre soléis tener a los animales cerca porque lo huelen, ¿no? Y porque están ahí a ver qué pillan, si se cae algo o lo que sea. Pues para evitar que cuando vosotros os vayáis de casa, suba encima la encimera de la cocina, intente mirar algo, nosotros lo que vamos a hacer es poner alimentos en el borde de la mesa, en el borde de la encimera. Es decir, algo que ellos puedan coger fácilmente. Y cuando veamos que el perro asoma por aquí la cabecilla para intentar coger lo que hay aquí, nosotros pondremos un obstáculo, que es nada más y nada menos que nuestro brazo. Lo pondremos así delante y siempre le impediremos que acceda a la comida. Y si nosotros le queremos dar algo, será en ese momento cuando lo cogeremos y se lo daremos. Pero en el resto de momentos, siempre obstáculos, obstáculos. ¿Por qué hacemos esto? Para que entienda que no puede coger esto. El perro cada vez se irá tirando más atrás, retrocederá porque entenderá lo que estamos haciendo y entonces habrá aprendido la lección de la encimera. Pero ahora tenemos que ir a la mesa. En la mesa haremos exactamente lo mismo. Nos sentaremos, pondremos nuestro plato de comida, llenaremos la mesa de comida y el perro seguramente estará al lado. Cada vez que el perro se acerque, pondremos un obstáculo, que será nuestro brazo. La apartaremos, le podemos incluso tocar, hacer un toque al perro, un toque, nada de manera agresiva, simplemente para apartarlo y siempre haremos este ejercicio. Si somos más personas en casa, estas pautas las tiene que hacer todas las personas que estén en casa. Si hay padre, madre, hijos, todos ellos tienen que hacer este acto para que el perro entienda que con ninguno de los miembros de la familia va a conseguir comida. Yo me imagino que os estaréis preguntando, ¿es malo darle comida a mi perro de la comida que yo tengo? No es malo, vosotros decidís lo que queréis hacer. Lo que tenéis que tener en cuenta es que el perro tiene que respetar vuestro espacio y respetar el ambiente de la casa, que cuando vosotros os vayáis no esté subiéndose por encima de los muebles buscando alimento. Entonces nosotros, cuando repitamos estos ejercicios, si le queremos dar comida de la mesa, se la damos. Pero el perro entenderá que solo puede coger la comida cuando nosotros lo decidimos, cuando nosotros se la ofrecemos. Ya os hemos explicado los cuatro pasos, esperamos que os vayan muy, muy bien. Esperamos también que nos expliquéis, si los habéis llevado a cabo, cómo os ha ido en los comentarios de este vídeo. Os recordamos que os dejamos este librito online para que os lo descarguéis tranquilamente. Encontraréis todo lo que hemos hablado y aquí también encontraréis nuestras redes sociales y todas nuestras gamas. Os recuerdo lo mismo, comentad en nuestros vídeos que esperamos ansiosamente cómo os ha ido.